Coméntanos qué pasó con este proceso de inscripción en el CNE, que este fin de semana hubo preocupación tanto con su equipo y también con la ciudadanía, con los simpatizantes. Así es, bueno, pasamos un fin de semana un poco de sufrir, como decíamos en los chats, pero en realidad fue un error humano del cual tuvimos conocimiento recién el día viernes, no de manera oficial, sino de manera extraoficial, que teníamos las 48 horas para subsanar errores. En realidad, en uno, un error de confusión de archivo, en todo el corre-corre, como decimos comúnmente acá abajo, las impresoras huelen el miedo. Entonces, estos archivos que ya estaban firmados, incluso en digital y con firma electrónica, se confundieron, se envió el archivo que no estaba firmado, inmediatamente se envió el archivo que ya estaba firmado, y en el tema del plan de gobierno, es más bien un tema de una palabra que se tiene que utilizar por el tema formato dentro del plan de gobierno, y habla de un periodo plurianual. Plurianual quiere decir muchos años, y como este periodo es de un año y medio, nos pareció lógico sacar el término plurianual, ya que no cabía el periodo del mandato como tal. Estos dos errores, uno de realmente tipeo o forma, por así decirle, y el otro de confusión de archivo, ya están subsanados, la lista sigue, estamos todo bien, así que no suframos que vamos a seguir dándole todo para justamente cambiar esta realidad que tenemos y transformar Ecuador, no solo en un país de paz, sino en uno en el que los jóvenes ya podamos hablar de futuro, de desarrollo sostenible, de qué tipo de negocios queremos crear en un país tan maravilloso como Ecuador, que tiene todo para ser un paraíso.